Y a nadie te crea, ti ni a tu Instagram Tú no eres mi yo y tampoco calle Yo soy así, cabrón, no voy a cambiar Siempre es real, más no confío en nadie Si eres real, cumple tu palabra El hombre lo que habla lo respalda Aplícate el refrán del perro que ladra Pendejo que a nadie le mete cabra Por más que bregas de corazón Siempre sale un puerco y se te vira un lechón Estos hijos de putas andan en manada Salgan cabrones que llegó su temporada Se hacen los humildes gusanos Y uno de buena fe le da la mano Se quejan que nadie los ayuda Pero cuando se crecen después ni te saludan Ahora todos son calle y qué es eso Si ilegalmente no se han buscado un peso Miran lo que digan, cuidado con eso Que ustedes no resuelven ni acupan a preso Luces, cámaras y acción Ve otro lambe bicho en formación Roncando de tic y de armamento Y se cree ser el artista del momento Dices ser leal Pero pa' ser leal te tienes que probar Y aunque la lealtad en un papel no se firma Cabrón con esto se confirma Cabrones ya va en la movie Que todo el mundo sabe quién eres ya Cabrones pa' en ya la movie Me pasan fronteando y no tienes na' Cabrones pa' en ya la movie Que todo el mundo sabe quién eres ya Cabrones pa' en ya la movie Me pasan fronteando y no tienes na' No tienes na' Muchos hablan de lealtad sin conocerla No pueden mantenerla porque no son reales Por mí que se muera todo el cabrón que no sirve Por mí que se muera Yo sigo fijo en las bacterias Y veneno pa' torteria Tu vida es una comedia Yo soy dueño de la feria Falsos cantantes morirán Por donde vienes irán Blanco y negro los chingian El RT va a privillar yo Las famas los vuelven locos Las ratas son ratas Yo no me equivoco Mere mamabicho mejor baja el moco Mere su hijo de puta Te aguanto unos copos Me ignoren su suerte Que anda como una glopeta a la muerte Loco estoy por verte Pa' sacarte de caco Por quitarle al frente Bajo la faltera Y en tiro la hipocresía Seguimos activos todavía ¿Qué? Ñengo en nadie confía Ñengo le pone el peine clear Liga vacía Los artistas se embusten Después no se frustren Me pongo que ustedes se van y la justen A pungarme y recluten Vengan ejecuten Que vamos a ver cuando el AK se empute Yeah, yeah Cabrones ya bajen la movie Que todo el mundo sabe quién eres ya Yeah, cabrones bajen ya la movie Que pasan fronteando y no tienen na' Yeah, cabrones bajen ya la movie Que todo el mundo sabe quién eres ya Yeah, cabrones bajen ya la movie Pasan fronteando y no tienen na' No tienen na' Yeah, yeah Ando en un Mercedes deportivo Con dos hijos de puta que son impulsivos Cazando par de lechones fugitivos Que se me escaparon pero están más muertos que vivo Lo que vivo casi nunca lo escribo Y lo que escribo casi nunca lo vivo Lo que ando buscando es un excusa, un motivo Pa' arrastrarlo amarrado en los estribos Mis carros están saldos, mis casas están saldas Y estos colegas peleando por faldas A mí me mames el bicho, el cantante, el corista, el DJ Y hasta tu guardaespaldas Conmigo evita el roce Que pa' meterte ya tengo la pose Cabrón, tú y tu jefe a mí me conocen No me hagas ponerte en la boca a las doces Me ven y ropa en fila Yo nunca en mi vida he corrido por pila Deje la marea tranquila Que mi combo es mi, hijo de puta El tuyo, tú lo alquilas Te recomiendo que pidas ayuda Que no va a llevarte ni flores la viuda Sigue apostándole al santo y al buda Hasta que el huracán te sacuda Cabrones ya bajen la movie Que todo el mundo sabe quién eres ya Cabrones bajen ya la movie Pasan fronteando y no tienen na' Que todo el mundo sabe quién eres ya Cabrones bajen ya la movie Que todo el mundo sabe quién eres ya Cabrones bajen ya la movie Que pasan fronteando y no tienen na' No tienen na' El boqui sucio Luigi 21 plus Bad boy Django flow Luigi Pucho El MVP Montana Reproducer Frank Fusión Los Illusions Doble A y Nales Los Presidentes Ustedes saben de nosotros Chorro y Hueputa ¿Había? No 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 Gracias.